Yo crecí en un rancho, bueno no es un rancho, lo van a enojar conmigo, es un ejido, en los mochis en Aloha, se ha llamado con puertas, me levantaba y mi nana me ordeñaba la leche de las vacas para desayunar y si quería un caldito ahí estaba todo a la mano, o sea, crecí al modo rancho 100%, y te lo juro que era súper feliz, o sea, la gente de rancho vive tan a gusto, o sea, a lo mejor no tiene sus lujos, o sea, pero la verdad que la tranquilidad que tiene, la paz mental que tienen, o sea, créeme que yo pienso que cualquier persona que es millonaria la compraría. Yo creo que a todos nos pasa que por más que viajemos y todo, no hay como la comida de casita, la comida de la abuela, la comida de la tortillita de chamano, ¿no? Los domingos, así, el fin de semana, se reunía mi familia a jugar lotería, todo era armonía. Yo fui un niño bien feliz, la verdad. Escuché por ahí, en algún momento decías, ay, alguna vez quise ser futbolista, pero realmente, ¿qué quería hacer ese pequeñito? Yo quería ser bombero, está traumado, quería ser bombero y bombero y bombero, y ya después en la siguiente etapa de mi vida futbolista, ahí sí me desvivía y todo, pero mi mamá nunca, yo me fui del rancho a la ciudad, me sobreprotegía, pues como todavía trabajaba, no quería que me fuera solo, porque, pues, luego entran amistades y eso, y se entienden. Amistades, ¿no? Que te van a probar algo y esto. Pues ahí empieza una etapa difícil, ¿no?, que es la que yo pienso que todos, como padres, tenemos miedo, ¿no? Me imagino que hubo varias chambitas, por lo mismo que nos platicabas, ¿no?, de, no, pues nada era regalado, ¿no? Sí. La mayoría de tus colegas que han estado aquí, pues muy poquitos dijeron, ay, yo iba a la escuela y luego me crucé a la música. Siempre hacían alguna chambita, algún trabajito. ¿De qué te tocó trabajar? Me tocó de muchísimas cosas, mira, me metí a trabajar con el papá de un amigo que vendía aires acondicionados. Entonces, me dijo, no, que vas a estar en un puestecito, ahí va a llegar la gente y todo, ah, sí, está bien. Pero después me mandó a las calles a tocar puertas para, y se me hacía un pesado porque eso ya fue el Mexicali. ¿El calorón? Sí, me salí y mi mamá me consiguió un trabajo con una clienta de ella que tenía una cafetería en una universidad. Ok. Y me ponía ahí a barrer y ahí andaba, ¿no?, haciéndola de todo, ¿no?, lo que fuera hasta de plomero me ponía y yo ni sabía nada. Ajá. Entonces, después de eso, entré a trabajar a una agencia, pero en el almacén. Trabajé muy bien, pero yo quería más. De ahí me iba a pedir trabajo donde según todos decían que era imposible, o sea, es una empresa que hace panecitos y eso, pero yo no me gusta el dulce. Entonces, no aguanté el olor, no sé, me empalagué. Y enfrente de esa empresa estaba otra empresa súper grande. También. De bebidas, que ya sabrás. Y ahí sí me decían, ahí no entra nadie si no tiene palancas. Yo inocentemente me crucé, llegué y me dice, así en una entrevista del amigo, ¿por qué quieres el trabajo? Pues nomás. Le dije, sí, porque lo ocupo. Estaba enfrente y no aguanté el olor y se empezó a carcajear. Y me dijo, me caíte súper bien. Me dijo, vente mañana. Que ahí en esos pasillos era un almacén. Cantaba y cantaba porque pasaba la tarde cantando. Eh, güero, me decía, güero, eh, güero, ¿por qué no te vas a cantar? Pero yo antes de chiquito siempre había cantado, ¿no? Pero nunca lo había hecho así. No, porque no, ¿cómo voy a cantar? Oh, cantas bien chilo. No, no, no. Mira, te hago el favor, te corro para que tienes más dinero. Y así haces algo. Y sí, y ahí compré lo primero, las bocinitas, todo. Y ahí empezó la historia. Maravilla de historia. Y eso también nos enseña que la mejor palanca es la actitud. Decías ahorita, yo empecé a cantar, ¿no? Entre los pasillos del almacén. Sé también por ahí que a través de tus tíos llega un poquito, aunque ellos no se dedicaron formalmente, pues la influencia y el cariño por la música. Mi abuelo también tocó la tambora en el recodo. ¿Ah, sí? Pero el recodo de... Sí, cuando era instrumento, son instrumental. Él tocó la tambora ahí también. Pues mira, Manuel, tenemos aquí ese radio. Es un radio antiguo, pero es un radio, mira, bien pilas, bien smart. Para irnos adentrando en lo que son tus influencias musicales y esas primeras notas, esos primeros sonidos que te llevan a enamorarte de lo que es la música. Un camión pasajeo, de esos que van pa' Sonora. Yo iba cansado. Cuando subió... Sí, o sea, es... Con unos ojazos negros, te verás encantadora. Te llegas a sonar que... Esta manera de relatar, ¿no? Tan bonito de Miguel y Miguel. Crecí con esa música y especialmente con esa canción. La verdad que... Me da muchos recuerdos de... Te cuento, mira, me brinqué muchas cosas. Cuéntamelo. Mis primas se van a reír de esto. Las ponía abajo de un pick-up viejito que tenía un tío mío en paz descanse. Y yo me ponía arriba de la caja con una escoba y les cantaba esa canción. Y ella decía, yo, grita y me grita. O sea, no, siempre sigo bien sin vergonza, así para eso no me da vergüenza nada. Me encanta tu primer público, me encanta tú, ¿no? Allá, en el escenario, cantando. Y bueno, pues eso son una de las influencias, pero también sé que hay otros artistas que tienen influencia en ti. ¿Por qué? Yo lo descifro que porque, bueno, tú tienes dos facetas muy interesantes, la de compositor y la de cantante. ¡Gracias! ¡Gracias!